Hola, buenos días nuevamente alumnos de sexto semestre. Hoy vamos a dar continuidad al tema que comenzamos a ver el día de ayer. Vimos cómo integrar fracciones, ¿ok? A través de fracciones parciales. Y ayer estuvimos viendo el caso número uno. Hoy nos toca ver el caso número dos. Espero que les haya ido muy bien con su tarea, ¿ok? Y pues por favor saca tu cuaderno y vamos a escribir el caso número dos, ¿ok? Y dice lo siguiente. Los factores del denominador son todos de primer grado. Otra vez nuevamente. Y algunos se repiten. Si se tiene un factor de la forma y escribe esto. AX más B a la N. N siendo un experimento cuadrático, cúbico, cuarto, quinto, etcétera, etcétera. Dice, se desarrolla una soma como la siguiente, ¿ok? Entonces, ponemos primeramente A. Si recuerdo que vamos a usar A de mayúsculas constantes que después las vamos a determinar. Y lo que vamos a comenzar a hacer es poner el término que tengo a la potencia que me la hayan dado. Y luego le voy a sumar, el que sigue ahora es B, sobre AX más B a la N menos 1. Le voy a ir restando 1. ¿Qué significa? Que si en este caso mi denominador tiene, por ejemplo, un cúbico, voy a separarlo en cúbico, cuadrado y 1, que sería el siguiente paso. C sobre AX más B a la N menos 2, etcétera, etcétera. Eso significa que si tengo el cúbico, voy a poner cúbico, cuadrado y a la 1, ¿ok? Si tengo cuarto, comienzas cuarto, cúbico, cuadrado a la 1, ¿ok? Y de esa manera vamos a separar nuestra fracción, ¿ok? Entonces, a continuación vamos a hacer un ejemplo de este tipo. Lo vamos a escribir el ejemplo. Ok. Escríbelo por favor en mi cuaderno. Dice integral de 3X cuadrada más 5X, claro, por su diferencial. Acuérdate que el diferencial me dice siempre quién es la variable en este caso, X. Sobre X menos 1 por X más 1 al cuadrado. Ahora, si te fijas bien, los dos términos, en la X el exponente es a la 1, ¿ok? En este caso seguimos usando que X tenga exponente 1. Aquí el único diferencia es que uno de los términos se repite al cuadrado. Entonces, voy a separar mi fracción, ¿ok? Recuerda que no lo podemos integrar de esta manera, hay que separarla en fracciones parciales. Entonces, quedaría 3X cuadrada más 5X, nuevamente vuelvo a escribir esto, y aquí hago la separación. Comienzo con este término. A este término le corresponde A y pongo X menos 1, ¿ok? Ahora, segundo término es este, más P sobre X más 1 al cuadrado, más le resto al 2, 1, ¿ok? Y lo pongo aquí, C sobre X más 1 a la 1, pues no lo anoto. Ahora, en algunos problemas, muchachos, quizá aquí ya te están dando por separado, hay unos donde hay que factorizarlo. Hay veces que quizá el que se te repite nada más es el término X, X al cuadrado. Entonces, tú empiezas X al cuadrado, del que sigue X, y si hay otro término más, lo vas a ir ganando, ¿ok? Bueno. Entonces, como vimos en el caso número 1, a partir de aquí ya es idéntico el caso número 1, donde divido este entre este por este, más este entre este por este, más este entre este por este. ¿Para quién? Para desaparecer el denominador. Entonces, si una vez aquí ya no desaparezco, 3X al cuadrado más 5X igual a, y hago este entre este, pues tú sabes que me va a quedar X más 1 al cuadrado, entonces eso lo multiplico por B. Más este entre este, pues se va a este término, y me queda nada más el X menos 1, ¿ok? Entonces lo multiplico por B. Ok. Y por último, lo que hago es X menos 1 por X más 1 al cuadrado entre X más 1. Va a desaparecer 1 de X más 1, pero va a quedar 1. Entonces, multiplico C por X menos 1, por 1X más 1. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicar todos estos y juntar términos semejantes. Entonces, te quedaría 3X cuadrada más 5X igual. Esto lo tengo que elevar al cuadrado. Si te fijas, X más 1 todo al cuadrado. ¿Recuerdas la regla del cuadrado perfecto? El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, lo voy a hacer aquí y de una vez lo multiplico por A. ¿Te parece? Entonces, aquí hago X cuadrada más 2X más 1. Eso lo voy a multiplicar por A. Entonces, te queda AX cuadrada más 2AX más 2, perdón, más A por 1A. ¿Ok? Lo único que hice fue multiplicar A por este término que acabo de elevar al cuadrado. Enseguida toca más BX, luego más por menos, menos B por 1, B más. Y aquí hago primero antes de multiplicar por C. O voy a multiplicarlo a C por 1 y luego ya por el otro término. ¿Ok? Podemos hacer esto. A CX menos C que multiplica a X más 1. Entonces, ahora sí lo multiplico. Todos contra todos. ¿Ok? Sería CX por X, CX cuadrado. Los CX por más 1 más CX. Y luego menos C por X, menos CX y menos C más 1 menos C. Ya tengo todo multiplicado. ¿Ok? Primero checo a ver si hay términos que pueda cancelar. Ya sé, porque se están tomando el respaldo. Y veo que únicamente estos dos términos, si te fijas, más CX con menos CX. ¿Ok? Ahora, lo que hacemos a continuación es términos semejantes. Comenzamos por los que tengan X cuadrado. ¿Ok? Entonces, este tiene X cuadrado, ¿cuál otra vez? Y este tiene término X al cuadrado. Acuérdate que lo que voy a formar ahorita es un sistema de ecuaciones. Ahora mi sistema de ecuaciones es de tres ecuaciones. ¿Por qué? Tengo tres incógnitas. ¿Ok? Entonces necesito tres ecuaciones. La primera me la va a dar el término que tiene X cuadrado. Entonces, lo factorizo. 3X cuadrado más 5X. Factorizo el X cuadrado. Sumo a X cuadrado más X cuadrado más X cuadrado. Y una vez factorizo el X cuadrado. Y me queda A más C. ¿Ok? Ahora, el término que sigue es X a la 1. Entonces, si te fijas, aquí tengo uno. Aquí tengo otro. Y nada más. ¿Ok? Entonces, sumo más... Factorizo la X, obvio. Y luego dos A más B. ¿Listo? Y por último, los términos independientes, que no tienen nada en común. ¿Cuáles? Esta A, este menos B y este menos C. Entonces, los agrego. Sería más A menos B menos C. ¿Listo? ¿Ok? A continuación, hago mis tres ecuaciones. ¿Ok? Porque voy a hacer un sistema de ecuaciones. El primer término va a estar dado por A más C. ¿Y a qué lo igualo? Lo igualo al coeficiente que esté acompañando a esa variante. En este caso, a la X cuadrada, ¿a quién no está acompañando? El 3. Entonces, igual. A más C es igual a 3. Esa es mi primera ecuación. La segunda me lo da el 2A más B. Y en este caso veo qué coeficiente está acompañando a la X. En este caso es el 5. Entonces, lo igualo a 5. Y en última ecuación, recuerda que son tres, porque tengo tres intógnitas. ¿Ok? Y la tercera me va a estar dada por los independientes. A menos B menos C igual. Y me fijo si hay un término aquí independiente. Si te fijas aquí, no lo A. Entonces, lo igualo a qué? A C. Bueno, yo en este caso voy a tomar la ecuación 1 con la ecuación 3. ¿Por qué? Porque estoy viendo que de aquí puedo cancelar C y trabajar con A y B, y luego ya trabajar con la segunda ecuación que tiene A y B también. Entonces, trabajo con esas dos. Digo A más C igual a 3, que es la primera ecuación, y la comparo con A menos B menos C igual a 0. Aquí hago una sumatoria. Lo único que se me va a cancelar en este caso, si te fijas, pues es C. Entonces, te va a quedar dos veces A menos B igual a 3. Ahora sí, ya tengo una ecuación que tiene A y B y otra que tiene A y B. Ya puedo trabajar con ellas para cancelar y dejar una sola constante. Entonces, sumo dos A más B igual a 5. Y hago lo mismo. Si te fijas, va a quedar 4A, las B se cancelan y me queda 8 igual a 8. Por lo tanto, de aquí determino el valor de A. A sería 8 entre 4, 2. Ok, ya tengo A. Claro, me faltan B y C. ¿De dónde saco B y C? Ok, de la primera ecuación puedo despejar C para sacar el valor de esa constante. Entonces, sería C es igual a 3 menos A. Entonces, C es igual a 3 menos 2. C vale 1. Ok, ya nada más me falta B. Ok, B lo puedo determinar ya sea de la última, donde sustituyo A y C, o de la segunda, donde sustituyo A, donde tú quieras. Está bien, ok. Yo en este caso lo voy a sustituir en la segunda. Voy a despejar B. B es igual a 5. Y 2A está sumando, pasa restando, menos 2 veces A. Ok. Entonces, como B es igual a 5, menos 2 veces el valor de A, que es 2. Perdón, ya lo estaba multiplicando. Es 2. Ok. Entonces, sería B sería 5 menos 4. En este caso, 1. ¡Wow! Ya tengo A, B y C. Recuerda que todavía no es el fin de mi problema, ¿ok? Mi problema es sustituir esos valores aquí y poder integrar cada una de estas y la sumatoria de estas integrales me da la integral de mi fracción que comencé. ¿Ok? Entonces, sustituyo. Sería el valor de A, 2, el valor de B, 1 y el valor de C, 1. Recuerda que las constantes las saco fuera del signo. Entonces, quedaría integral, el valor de A es 2, 2 integral de mi diferencia, recuerda, sobre X menos 1. ¿Ok? Más integral, como es 1 el valor, pues no lo pongo. Te quedaría BX sobre X más 1 al cuadrado, más, y también en este caso C vale 1, no lo pongo. Y te quedaría integral de DX sobre X más 1. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, integro cada una de ellas. ¿Cómo lo hago? Recuerda que ayer, en el caso número 1, todas cumplían derivada de U sobre U que me daba logaritmo natural de U. En este caso, esta cumple lo mismo. Es de U sobre U. Por lo tanto, sería 2 logaritmo natural de X menos 1. ¿Ok? Ahora, el que sigue, el que sigue no cumple DU sobre U. ¿Por qué? Por este cuadrado de aquí. ¿Ok? Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo que hacíamos normalmente cuando tenía alguna variable con un exponente en el denominador, es subirlo con signo negativo e integrarlo. Por lo tanto, para poder integrar esta, sería X más 1, todo a la menos 2. ¿Ok? Lo subí. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, integro. Sería, como esta es una U a la menos 2, recuerda la fórmula de U a la N. U a la N era U a la N más 1 sobre N más 1. Entonces, sería U a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué te quedaría? Pues, te quedaría a la menos 1 y abajo a la menos 1. ¿Sí? Porque es menos 2 más 1, menos 2 más 1. Entonces, ya lo agrego aquí. ¿Ok? Aquí está sumando, pero por el menos de este 1 se hace negativo. ¿Ok? Entonces, lo pones menos. Y como este es negativo, lo voy a tener que bajar. Entonces, sería 1 sobre X más 1. Y listo. Esa sería mi integral. Y por último, integro este caso que me vuelve a dar de U sobre U, que es un logaritmo natural. Y te daría logaritmo natural de X más 1. Y recuerda agregar siempre la constante afina. Este muchacho sería el resultado de este problema. Recuerda que si tienes dudas, puedes hacérmelas llegar a través del WhatsApp. Yo más, en un momento, te envío lo que es la tarea de estos ejercicios del caso 2. De hecho, voy a mezclar caso 1 y caso 2 para que tú estés trabajando nuevamente la lección del día anterior para reforzar. ¿Ok? Entonces, si tienes dudas, estoy a la orden. Y esta sería mi integral de esta fracción. Usando el método de fracciones parciales. Bueno, pues que Dios los bendiga. Y estamos en contacto. Me dio mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.